Muy diversas ópticas, tenemos ahora el testimonio de Yunwen Castillo, ella es una madre, una madre activista feminista. Dejar de romantizar la maternidad, esa que nos enseña que hay que ser abnegada y sumisa, la que nos dice que hay que aguantarse por los hijos o por el marido o por el que dirán, a pesar de las heridas que pueda causar, y comenzar a ser madres desde la lucha, por la libertad, la seguridad y la autonomía. Yunwen Castillo Menchaca lo tiene claro, y con su nena de tres años de edad, trata de destruir los constructos sociales impuestos, empezando desde su entorno, con el único fin de criar a una niña fuerte y poderosa, capaz de alcanzar sus sueños. Ella se define como una mamá autónoma por decisión que monomaterna en tribu, porque eso de madre soltera es un estereotipo dañino que ante todo, exime al padre ausente que evadió su responsabilidad, así que con su tribu, padres, familia, amigas y amigos, y con su pañuelo violeta en la mano izquierda, trata de cambiar el mundo, empezando por el de su hija. La maternidad tiene sus claros oscuros, y así con todo eso, abrazarla y vivirla y disfrutarla y gozarla, y concebir la importancia de la que es la maternidad, por eso defendemos que sean maternidades decididas, maternidades libres. Pues yo de verdad no le desearía a nadie en el mundo, a ninguna mujer, que sea mamá sin querer ser mamá. Abogada, traductora y activista feminista, Jun-Man ejerce su maternidad desde el ejemplo, pues espera que con sus acciones, su hija se libere de los prejuicios establecidos en una sociedad que le otorga demasiada importancia a la figura paterna, ya sea presente o ausente, y demerita desde la impuesta obviedad de la obligación a la madre. Por eso también creo que una maternidad feminista consciente implica el abrazarnos a nosotras mismas como mujeres desde nuestra misma edad, procurar nuestro autocuidado y el amor propio, porque si nosotros como madres no estamos bien, híjole, pues qué pesado todavía además maternar, porque además nosotras transferimos, de verdad que pasamos todo a nuestros hijos a nuestras hijas, por eso una tiene que estar bien fuerte, segura, y con energía también para cuidar a nuestras hijas, para ir creciendo de la mano con este feminismo y en este camino violeta de autodeconstrucción, y es también de mucho aprendizaje. Desde una nevería, Jun-Man otorga la entrevista sin perder de vista a su pequeña, quien brinca feliz en los jueguitos después de su clase de gimnasia. No es fácil reconocer el tiempo que justifica sus ojeras, la maternidad es como una montaña rusa. Sonríe cuando cuenta que su hija recita poesía feminista desde los dos años y la imita con su voz infantil. Me niego rotundamente a callar mi voz, porque soy hermosa, soy poderosa y soy mujer. Y es que, aunque aún no comprende en su total dimensión el significado de sus palabras, sin duda entiende que crecer en el feminismo es crecer en el amor, en la comprensión, libres y sin miedo, seguras y fuertes. Definitivamente, y ya para ir cerrando este punto, sí creo una maternidad feminista es también una maternidad disruptiva, rebelde, de ir rompiendo contra todos esos constructos. Con imágenes de Armando Aguirre para Telezócalo, Maru Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!